Hacía falta mucha valentía después de tantos años de casada después de tanto amor ¿Quién no diría que es mejor estar sola que mal acompañada? Quisiste conocerte, estar tranquila y aunque en tu teatro no hay entrada la gente siempre está en primera fila todo el barrio vigila cuídate separada que unas dirán que miras mucho a sus maridos que eres peor que una mujer soltera no faltará ese macho vengativo que al no tenerte lo cuente a su manera esta vaca barmal ¿Quién la vendrá a buscar esta semana? Todo este dineral no lo puede pagar con lo que gana es un hombre mayor ser algún director de donde trabaja que me da usted a contar si son todas igual las separadas paloma en libertad recién nacida recién nacida no temas enfrentarte abre tus alas bastante complicada es ya la vida para que hagan heridas los que viven en jaulas si siempre dirán si siempre dirán que miras mucho a sus maridos y que eres peor y que eres peor que una mujer soltera y no faltará ese macho vengativo que al no tenerte lo cuente a su manera esta vaca barmal siempre suele llegar de madrugada ¿Cuántos hombres tendrá donde los buscará la separada? porque amigos no son yo ya la he visto a dos que la abrazaban ¿Qué me da usted a contar si son todas igual las separadas? ¿Cuántos trajes tendrá ¿A quién la vendrá a buscar esta semana? todo este dineral no lo puede pagar con lo que gana es un hombre mayor será el que un director de donde trabaja ¿Qué me da usted a contar si son todas igual las separadas? esta va a acabar mal siempre suele llegar de madrugada ¿Cuántos hombres tendrá donde los buscará la separada? porque amigos no son yo ya la he visto a dos que la abrazaban ¿Qué me da usted a contar si son todas igual las separadas? ¿Cuántos trajes tendrá quien la vendrá a buscar esta semana? todo este dineral no lo puede pagar con lo que gana es un hombre mayor será el buen director de donde trabaja que me da usted a contar si son todas igual las separadas esta va a acabar mal mal mal